Tengo, tengo, tengo un plan para mañana Tengo, tengo, tengo las ganas infinitas Tengo, tengo una idea Los cambiará la vida Y si encuentro a la yoga mirará Que se sienta como despirona Tengo, tengo, tengo la rabia que agarranla Y creo que me encanta Tratito el desaperro Pechurro a llorar La vida me insonfero Por eso empiezo a ver Los cogeres de atrás Ando, curiando vela herida Y ando, ando Tocando desde arriba Y siempre estoy gritando Tocando desde arriba Pero no estoy saturando Ya no te va a ir Subtitulado por Jnkoil